Este día un grupo de transportistas paralizaron sus unidades de buses denominadas Rapiditos, exigiendo el pago adeudado por parte del gobierno, que suma la cantidad de 70 millones de lempiras. Los afectados también demandan los fondos de garantías que se decretaron hace más de cinco meses, de los cuales aún no han recibido respuesta. Esta situación que ha provocado que no cuente con una documentación actualizada, así lo refiere el dirigente del rubro Marvin Galo. Hay otra reforma de un decreto que lastimosamente por esa situación de no tener los documentos al día, hay que estar reformando un decreto para un pago desde el 2012. Se imaginará usted nueve años en este proceso, es una lástima. Y realmente lo que nosotros ocupamos no es que envíen el decreto, es que paguen ese dinero, porque la gente realmente está en una situación bastante difícil. En caso de persistir la apatía por parte de las autoridades de gobierno, los transportistas anuncian que seguirán fortaleciendo las acciones de protestas. Bueno, hoy hicimos una acción inteligente, tomamos 80 unidades de todas las rutas de la capital para no darse servicio a los ciudadanos, porque no los queríamos afectar y trajimos 80 unidades. Esa fue la primera estrategia. Podríamos seguir el día miércoles o el día jueves con 200, si no se nos cumple con los compromisos que vienen, no siendo de hace un mes, hace ocho o nueve meses. La inestabilidad económica que significa este atraso pone en situaciones difíciles a las familias que dependen de esta labor. Uno de los muchos afectados es Héctor Núñez, transportista de la capital. Ahorita en la pandemia, como estuvimos 10 meses parados y ahorita la demanda de pasajeros es baja, no estamos teniendo rentabilidad. Entonces estamos exigiendo que se nos pague este dinero para poder sobrevivir en estos momentos de la capital, porque no estamos teniendo la rentabilidad esperada. Dirigentes y transportistas concuerdan que la negligencia por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es la principal causa para que se dé este tipo de situaciones. Desde Suyapa Medios y Notifides, les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Ron Melromero.